que está pasando mi chango dime a ver qué es lo que con qué es lo que oye estamos haciendo debut de fernando valenzuela también estamos haciendo el debut a tyler o'neill está la primera vez que hago un doble debut y fernando valenzuela tiró el macramé de su vida así que se lo recomiendo les quiere papá fernando valenzuela vamos a hacer su debut junto a tyler o'neill let's get it papá ya ven por qué razón es que el pc ahí este se sale de la zona y mire como él le dio tan fácil mano su ni papi gracias por ese like mi santo yo chorty gracias por ese like bro a tomar café tres cafecito let's go papá picheo mano la y del cambio la y del cambio slide ok ese fue su juego nunca ha tirado una resta esa hito oh my god la estamos dando bien yo creo que valenzuela no sé cuántas entradas eres tú manén pero un poquito yo no lo voy a tirar nada en la zona de verdad nadita o sea en la zona me refiero del screw un picheo muy bueno pero fue malo para mí un picheo bien dado bro pero exageradamente bien a tomar café cuatro cafecitos lleva este macho cinco creo un picheo bueno a tomar café contra mí un picheo ven al picheo número 7 ahora para la cima de la línea tres 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 un picheo con un picheo por el picheo un picheo un picheo de rato vamos 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 ahora vamos qué efecto ¡Wow! ¡Qué juguete! No. Esto está mal. Oye, Fernando Valenzuela es tan hasti. Aunque este tipo le está tirando a todos realmente. Casi, casi un dog. Pero la tiré donde yo la quería. Exactamente. Ahora bueno. ¡One, two, three! Hay que hacerle. Slider, brado. Slider en cambio de esquema. ¡Vamos! ¡Vamos! George Brett. ¡Dile adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Sayonara! ¡Let's go! ¡GG! Game is tied. Bye, bye en el chat, corillo. Vamos. Bye, bye en el chat. ¡Let's get it, papá! ¡Coño, Tyler O'Neal! ¡Vamos! ¡Gay, Guadalupe! Gracias por estar ahí y compartir con el rey. Dios, sabía. Ha abierto siempre con el slider ese. Slider cambio siempre. Slider cambio, mano. Este es el picheo, ven. Maybe simplify the game plan right here. Get on the... A swing and a miss. La estoy viendo la slider grandísimamente. La estoy viendo la super slider, de verdad. Sabdi, dime a ver, papi. Gracias por ese live. Gracias por esa compartida. Gracias a toda esa gente que está por ahí compartiendo. Un ratito conmigo y dándole cariñito al chan. De este otro. ¡Vamos! Frank... Tomas. Now here's the pitch. This is on the ground over to first. Taken in by Brett. Oh. And he'll step on first himself for the out. So one away in the inning, but danger lurks in the person of Vlad Guerrero. Guerrero. Fouled away. Faces are empty. One man out. Buen picheo. Mira como él me dio un hit. Así. Por eso yo odio el chip contra los derechos exactamente. Mide donde él tenía el PCI. Corillo. Josh Donaldson. Que loca loca. Creo que una gran razón por la que él ha sido tan efectivo en este uno. Que él ha estado solo conmigo. A tomar café, papá. Parece que cada uno de ellos son oto. ¡Ay! A tomar café. Let's go. Cafecito en el chat. Let's get it. Oye, gracias a toda esa gente que está por ahí. Oye, si no me sigues al chango. Métela ahí al palo. Búneta a la familia. Let's get it. No sé dónde quiero. Mira para allá. ¿Cómo va a hacerlo? Ese picheo, mano. Me tiene que dar el pitch en un hit con un picheo en el diablo. Mira para allá. No, padre. Oye. Ese picheo. Bueno, lo tenemos gateando. Vamos a ver si el juego me da algo. Oye, gracias siempre. Siempre agradecido con todos ustedes. Let's go. Dímalo, chango. Ok, él me ha dejado muchas restas en el mismo medio. Pero yo le di súper bien hasta ahora. Let's go. Vete bola. Yo le di demasiado de bonito, bro. Chau, ló. Yo considero que Tampa tiene todas las herramientas para llevar a su equipo o su organización a un campeonato. Lo que sí yo considero también es que hay mucha juventud dentro de esa alineación. Dentro de esa alineación hay demasiada juventud y puede que haya una situación bien distinta. Tienen el picheo en la zona en esta siguiente piche. Así que tiene que ser un campeonato. ¡George Brett! ¡Dile adiós! ¡Dile adiós! ¡Adiós! Sayonara, George Brett de 2-2. Let's go. Let's go. Hablando de Nelson Cruz. Nelson Cruz le acaba de dar en el diablo tal cual como le acaba de dar George Brett aquí en el stream. Let's go. Podemos hacer lucho aquí, bro. Estamos dando súper bien a la gana. Eso se fue, pa. Eso tiene que ir. ¡Let's go! Mookie Best. Dile adiós. Bye, bye. Sayonara. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Tú crees que Alex Cora se va del equipo este año? ¿Estás loco, Juan Miranda? ¿Cómo se va a ir del equipo el macho ese cuando el juego... El año pasado, cuando el año pasado él no hizo nada. Él no estuvo en el equipo. Él no estuvo en el equipo. El equipo ni entró al Baikal y a la post-temporada. Y este año lo llevó a post-temporada. Se quedan todos los puertorriqueños como dirigentes. Montoyo se va a quedar. Se va a quedar el de Washington y Alex Cora se va a quedar. Y van a adquirir a los Mets. Van a adquirir a Fernando. Van a adquirir a... Van a adquirir a Carlos Beltrán. No hay break, papá. Apúntalo ahí en piedra. ¡Ey! ¡No ball, two strikes! Man, este hombre está en la caja de la monta. Él está dando cada pitch con confianza. A tomar casi café. Oye. Oye. Este George Dredd defiende como un diablo. Let's go. ¡Ey! George Dredd, coge lo suave ahí, mami. Coge lo suave. First pitch on the way. Fouled off. Hey, that's just a great mix of pitches right there. And that's what this guy is going to do if he's going to keep this team off balance. ¿Qué clase de pichones estamos dando este mato? Complete game, papá. Obligado para Fernando Valenzuela. ¿De verdad que está brutal este Valenzuela gana? Nasty, loco. A tomar café por poco, papá. Esto es para botar este piche, a ver que pasa A tomar café, let's go papá A tomar café papá Easy, hay dosavos Let's go Clifford Rodriguez, hace tiempo que no te veo Manning, gracias por eso, dime a ver que es lo que es Dime a los changos Es verdad que es gracioso, es muy gracioso ver la gente verla Tirar muy rápido Ay dios mio, el segundo hit que me da por ahí Yo soy más mamá, aunque lo sigo poniendo ahí Cheo no está, fuera de la zona Acabo Let's go GG en el chat, let's go papá GG en el chat GG en el chat Esa es una espesita Esa es una espesita Y la dios Bye bye Sayonara Dios que bello Clifford Rodriguez Suave ahí con la estrellita papi Gracias por esa estrellita, mi santo Gracias por eso, papi Oye si te gusto esta vaina bacana No duden en darle follow Sígueme en instagram, sígueme en youtube Y sígueme aquí en facebook gaming Let's get it, bye bye Gracias por ver